...los ataques incesantes del imperio y factores de la Francia o la Hingarquía que siempre se presenta en Venezuela. En el marco de su décimo aniversario, las filas del movimiento Tumamaro advierten que sus acciones a favor del país no cesarán. A diez años de nuestro aniversario, vemos con gran beneplécito lo que son las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro y todo su gobierno. Apoyamos total y rotundamente lo que es la guerra económica, la guerra contra el contrabando, contra el fascismo. Esperamos nosotros, a estos diez años, incorporarnos en esa lucha, incorporarnos en esa batalla, adquirirnos niveles de organización, trabajar conjuntamente con los consejos comunales, con las comunas. Asimismo, manifestó David Aguilera que el movimiento Tumamaro se hace solidario con los pueblos del Medio Oriente que son víctimas del ataque del imperio gringo. Nosotros hoy brindamos nuestro gran apoyo a lo que es el pueblo palestino y a todos esos sectores del Medio Oriente que hoy se sienten oprimidos por lo que es el imperialismo norteamericano, por lo que es la Unión Europea, por esos sectores oligárquicos que se han encostado tanto en el Medio Oriente como en nuestro país, como en Latinoamérica. Nosotros hoy apoyamos lo que son las medidas económicas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro Moro en pro del fortalecimiento del Estado y del país. El llamado es al pueblo sucrense para apoyar las medidas que la revolución implementa en función del bienestar del pueblo venezolano. Gracias.